Familiares de un interno en un centro de recuperación denunciaron que el joven habría sido víctima de maltrato. Los representantes de la clínica niegan estas acusaciones e indican que el sujeto presenta heridas porque se lanzó desde un segundo piso para escapar. Este hecho se registró en el suroeste de Guayaquil. El hecho se registró en este centro de recuperación ubicado en la 23 y Portete al suroeste de Guayaquil en momentos en que un interno de 26 años de edad se lanza del segundo piso de este baño para escapar. Así lo confirma el coordinador del centro. Se mete al baño de visitas y sube aquí, sube acá y abre la ventana acá. Saca los vidrios y se lanza el paciente. Seis metros aproximadamente. ¿Por qué él huyó? Porque deseaba tal vez volver a consumir. Y eso se lo dijo a los compañeros. Yo no quiero estar recuperado, yo quiero consumir. Pero la familia del joven dice que él escapó por los supuestos maltratos que recibía. Es verdad, él quiso huir, pero quiso huir porque ya está harto de los golpes, los maltratos que le dan en esta clínica. Mi sobrino está todo golpeado, tiene golpeadas las costillas, la n... A punta de tablazo le hacían la plantonera, le hacían la noche negra. ¿Qué significa eso? La noche negra es que los tienen parados con las manos arriba y que no los dejan dormir. Y medio cierran los ojos, le caen a golpe. Que mi sobrino se ha escapado porque dice que aquí hay mucho maltrato. Y golpes de aquí, todo esto, todo esto y todo esto es golpeado con palo. En la clínica rechazan estas acusaciones. Él presenta las heridas, los hematomas, porque él cayó de una altura aproximadamente de seis metros. ¿Por golpes? No, no considero que sea por golpes. Nosotros decimos acá, ¿cómo él no puede estar golpeado y fracturado si se está lanzando de un segundo piso? ¿Aquí nunca lo golpearon? No, 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 aquí no golpean. Si él está herido es porque se ha caído. Sí, pero los golpes son aparte. Se ven golpes de aquí, de la costilla. Aquí los golpean, aquí les tratan de lo peor. Y que ha sido adentro un infierno, porque mi sobrino lo que ha vivido es un infierno. Podrán decir que es mentira, que le enseñen por los papeles y todo eso está caducado. ¿Nos puede mostrar el permiso de funcionamiento? Aquí está, ahí está, en nuestra LECA. Venció en marzo. Sí, pero estamos en el proceso de licenciamiento. El joven está asilado en el hospital Abel Gilbert Pontón. Quisimos conocer el pronunciamiento de las autoridades de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, ACES, y nos indicaron que están investigando el caso y en las próximas horas darán declaraciones. Informó Roselena Váscones.